Canal 6 TV No había pasado ni 24 horas de haberse reparado la alcantarilla ubicada sobre la avenida Tierra y Libertad a la altura de la calle Código Agrario en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Chalco, cuando los vecinos reportaban a las autoridades la fractura de la misma. Y es que la alcantarilla estuvo alrededor de dos meses rota hasta que hace una semana personal de Odapas realizó los trabajos de reparación sustituyendo las rejillas. Sin embargo, el material duró menos de lo previsto, pues en escasas horas el peso de los automóviles que circulan por el lugar venció el material corriente, quedando nuevamente afectado el paso de la circulación por esta importante avenida. Cada rato está haciéndose esa joya ahí que se hace de la tierra para abajo, para abajo porque no está asfaltado. Y ese pedo siempre pavimentan, repavimentan, repavimentan y volvemos a quedar lo mismo. Vienen y otra vez vuelven a rascar y así está. Es el cuento de nunca acabar. Que no nada más vengan y nos engañen, nos digan nada más un remiendo, tantito tepetate, tantito vienen y ponen una varilla que no sirve de nada porque es tráfico pesado, pasa de todo tipo, entonces cada rato se van las camionetas, los coches, se les vuelven las llantas, entonces no hay solución. Aunado a esta problemática, comentan que año con año padecen las inundaciones en la zona pues el drenaje no es funcional. Los vecinos y locatarios esperan que las autoridades municipales encabezadas por Juan Manuel Carvajal tomen en serio este problema que aqueja a cientos de familias que gobierno tras gobierno creen en las hasta ahora falsas promesas de campaña de solucionar el problema del drenaje y pavimentaciones en la colonia Emiliano Zapata. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.